Prepara el segundo viaje de 10.000 litros de agua potable para distribuir en el oriente de la Ciudad de México. Miguel Ángel forma parte de un ejército de operadores de pipas que a diario hacen frente a la crisis hídrica. Salen de las garzas del sistema de aguas de la Ciudad de México, acuden con quienes solicitan pipas en módulos de atención de la Alcaldía Iztapalapa. Aunque no es algo nuevo, a veces la situación se complica, dice Arturo, a quien los vecinos ya han presionado para entregar agua aún sin una solicitud oficial. Luego de vez en cuando también hacen eso, se suben y ya, nos llevan, dejas toda el agua y ya te dejan ir. ¿Qué te dicen cuando se suben así los amenazas? Sí, pues que no te van a hacer nada, pero quieren el agua y ya, pues tú con tal de que no te hagan nada, ya, se las lleva. En Ruta, Isaac, joven operador con tres años de experiencia, narra que en esta ardua labor, a veces hay que lidiar incluso con quienes sí solicitan formalmente el agua. Ahora sí, pues exigen más el agua, pelean mucho el agua. ¿La pelean entre ellos cuando ya? Sí, sí, entre ellos. Quieren que, uno quiere que quedarse con más agua, otra quiere que no sean iguales las cosas. Compran y otros que no compran, a fuerzas se aferran a quererse quedar luego todo hasta la tifa completa. Llega a la primera entrega. Ya lo esperaba Andrea, trabajadora de un comedor comunitario. Incluso le ayuda con la manguera. Ya tiene práctica. ¿Sí ha faltado más agua? Sí, demasiada, no cae. Aquí no cae. Hay llave, pero no cae. ¿Cuándo les llega por la llave? No. Nunca. Avanza hacia otra casa. Esta vez son 5 mil litros para cada tandeo. Por hoy es una ruta relajada. Voy al módulo, pido mi agua y sí me han abastecido muy bien. Y de aquí vuelve a la garza por otros 10 mil litros. Mire, el sistema de aguas de la Ciudad de México y las 16 alcaldías le recuerdan a la población que el servicio que brindan los operadores es totalmente gratuito. Todo afirman para mitigar la escasez que afecta a la capital mexicana. Sí, pues ayudar más que nada a la gente, ¿no? Por imágenes de Carlos Alberto Rodríguez y Jonathan Ramírez, con uno, Juan Rivas.